...esos legales en este país son lentos, pero entiendo que es más lento todavía. Y se siente avanzando muy poco por la situación que están atravesando estas personas que fueron estafadas con sus ahorritos de toda una vida y que esta compañía pues le ha estafado. Nosotros queremos desde este escenario continuar y seguir, queremos dar seguimiento en todas y cada una de las acciones que han venido emprendiendo estas personas, en su gran mayoría ya muy mayor, lo que quedan porque se están yendo uno a uno, producto de la situación, cómo le ha impactado el hecho de que le hayan arrebatado estos recursos que durante años confiaron en esta compañía para irlos depositando a cambio de que le fueran entregados los intereses que esto le pagaba y de esta manera ellos poder sostenerse y comprar por lo menos los medicamentos y de esta manera poder, qué sé yo, seguir sobreviviendo. Nosotros desde aquí insistimos que a esta situación hay que prestarle atención. Nosotros hemos dicho que nuestras autoridades locales, municipales, ¿verdad?, provinciales y a nivel nacional pues deben expresarse y deben gestionar, deben acelerar este proceso para que estos recursos les sean devueltos. Esos procesos legales que duran eternidades. Yo creo que este, por lo que se ve, es un caso parecido. Ahí ven ustedes una cantidad significativa de personas que asistieron en el día de ayer aquí salida a Santo Domingo en la avenida, en el parquecito aquí de los mártires de San Francisco de Macorí que se concentraron. Usted diría, bueno, debieran ser más. Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que hasta las condiciones físicas y de edad y de salud no le permiten que la avenida se replete de personas porque eso es una muestra. Eso que están ahí pudiesen ser tal vez las personas que pueden movilizarse y llegar hasta ahí. Y ustedes ven la edad que oscilan las personas que asistieron a esta movilización, a esta concentración, a esta protesta. La edad que oscilan cada uno. Yo creo que la edad es de ahí para atrás o de ahí para adelante, o sea, porque son personas muy mayores con toda la intención, el deseo, ¿verdad?, de poder asistir y sus razones de salud y sus razones de edad no le permiten. De manera que desde aquí nosotros vamos a seguir implorando, implorándole a las autoridades para que por favor intervenga, que agilice ese proceso para que esas personas puedan, se les pueda regresar ese dinerito, de manera que les permita vivir, ¿verdad?, lo que les resta, lo que Dios les va a permitir vivir, por lo menos teniendo en su casa, en su hogar, los medicamentos, para que cuando les llegue el momento, sea menos de Dios y puedan mínimamente comer con este dinero que le han estafado, que ha estafado esta compañía que funciona aquí en San Francisco de Macro y es la empresa Moné. Así que vamos a ver si esta situación se acelera, se reactiva, porque estamos 100% de acuerdo que estas protestas van a seguir. Ojalá, ojalá que el clamor de esta persona, tal vez que no tienen quien les oiga, pues pueda llegar hasta los oídos de los responsables de agilizar este proceso. Y sobre todo a esa familia que ha estafado a estos cientos y cientos de familias de aquí, de San Francisco de Macro y toda la zona. Miren, hablando de estafa, hablando de estafa, este es un país que no sale de una. En el día de...